Pero esto, me viene muy bien lo que has dicho ahora para preguntarte, el ser humano, como humano, siempre ha intentado controlarlo todo, todo, o sea, todo lo que pueda tenerlo bajo control, ¿no? De hecho, se intenta hasta con el clima, de hecho, hay países como, creo que en Arabia Saudí, que controlan las nubes, crean nubes artificiales y tal. Basado en la teoría del caos, entonces, digamos que hay cosas que quizás no se pueden controlar, o sea, ¿crees que el ser humano es capaz de poder llegar a controlarlo todo? Guau, yo, uf, es una de estas preguntas, igual que entra un poco dentro del tema de filosofía de la ciencia, ¿no? Que es un tema al que yo, por desgracia, soy súper ignorante. Yo creo que todo, todo será complicado. Y desde la perspectiva de la complejidad y tal, es complicado pensar que algún día sabremos todas las variables y podremos, ya no controlarlo, sino simplemente entenderlo absolutamente todo. Es que tienes tantas, hay tantas dinámicas, tantas, tal, sobre todo porque llevamos mucho retraso, porque, como decía, el tema de la complejidad es algo moderno. Tú piensas, la física que te explican en el instituto es como, es muy reduccionista en el sentido de, tú quieres estudiar una mesa. ¿Cómo estudias una mesa? ¿Cómo estudiaba un físico la mesa? Bueno, pues la destroza. O sea, rompes las patas, estudias la tabla, estudias las patas por separado, tal, y así se venía haciendo la física y la ciencia en general. Casi siempre se ha hecho así, ¿no? Yendo a las partes que componen el todo. Hasta esto, creo que fue en los 70 también, hubo un físico que ya falleció, que se llamaba Anderson, el apellido, que publicó un artículo medio de opinión muy polémico y sin citar textualmente, pero el artículo decía algo así de relajad la raja, que estamos destrozando demasiado, estamos mirando demasiado los ladrillos y no vamos a ser capaces de reconstruirlo todo. Y yo voy, mi pensamiento, lo que yo creo de cómo tendría que avanzar la ciencia va un poco también en esa perspectiva, ¿no? De, vale, tener un set de Lego y desmontarlo para entender cómo está hecho funciona, pero te tienes que acordar de cómo volver a montarlo, ¿no? A veces está guay apreciarlo como un todo y no ir solo a las piezas individuales. De hecho, usando este ejemplo que has puesto, quizás el estudiar las patas y la plataforma, digamos, de la mesa, no te hace estudiar la mesa en sí, ¿no? Porque al final estás estudiando cómo se compone o cómo se comporta una pata, pero hasta que no está todo junto, no sabes realmente cómo se usa una mesa. Exacto. Sí, esto, en el artículo este que comentaba de Anderson, el artículo se llamaba Más es diferente. Como que más no es más, sino más es otra cosa. Claro. Y decía algo, bueno, tenía algunas frases muy críticas sobre la física de partículas, ¿no? Que es una física que acapara muchos titulares en los medios tradicionales, ¿no? De, han construido un acelerador de partículas más grande todavía, que nos va a permitir descubrir partículas más pequeñas. Y sí, ¿ok? Eso está magnífico y hay que seguir investigando por ahí, ¿no? Pero lo que decía él era algo de, bueno, pero, vale, cuando tengamos todas las partículas, eso nos va a ayudar en algo en nuestra vida cotidiana. Bueno, no hay que ser tan crítico, ¿no? Porque al final cualquier descubrimiento, por muy teórico que sea, puede tener aplicaciones prácticas, eso sin duda. Pero sí que tiene que haber otra gente que estudie la física un poco más del día a día, ¿no? Que no hay que volverse loco haciendo aceleradores cada vez más grandes, cada vez más potentes. No todos los físicos, ¿no? Tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. Sí, sí. Por todas las líneas. De hecho, te diría que, joder, creo que hasta ahora, ¿no? Ya lo que he dicho un poco antes de la gente que quizás no estamos tan dentro, veamos al físico como el que, bueno, no tanto como el químico que es el que metía en un tubo, explosiones y tal. El físico era el que, yo qué sé, que hacía cosas cuánticas y cosas no sé qué. Pero el físico, efectivamente, es el que estudia, pues eso, el cómo, qué pasa con la pelota, qué ha pasado con esto, con lo otro. Y en esto participamos todos en nuestro día a día. Y vuelvo un poco a lo que te he dicho antes, de que el planeta está un poco conectado a lo que tú me has dicho de lo que pasó en el COVID. Y bueno, no sé si te has enterado, pero está pasando algo, al parecer ha dicho la OMS, algo con la viruela del mono, algo así. Que bueno, que son también algunos sitios muy alarmistas. Parece ser que ahora es un poco distinto porque es la OMS, pero bueno, calma. Pero el COVID, o sea, pasó en un momento. O sea, en un momento en el que parecía que era un caso aislado en otro país, en otro sitio. De repente lo tenía tu prima, tu hermana, tu tía y lo tenías tú. Y súper difícil de frenar por esto, por la hiperconectividad en la que vivimos. Es que tienes un aeropuerto internacional con foco ahí y es que ya lo tienes en cualquier sitio, ¿no? Toda la gente que ha jugado a videojuegos, rollo el Play, que son así de infectar ciudades, sabe de lo que hablo, ¿no? Es que entonces, relacionado a mi pregunta de antes de poder, digamos, controlar todo, igual las cosas externas no se pueden controlar, pero nosotros como sociedad, o sea, ha llegado un punto donde ya se ha ido todo al caos y ya no lo podemos controlar. Es decir, ahora mismo nosotros como sociedad nos podemos, se puede controlar, que aquí viene, que luego te hablaré un poco de quizás que las herramientas para controlar no son muy éticas. De hecho, en China se usan bastantes cámaras de vigilancia y tal. Pero, ¿puede ser que hayamos llegado a cierto punto ya de caos en el cual ya, si aparece una, pues eso, una viruela del mono, ya no hay manera de frenarlo? Wow, pues no lo tengo muy claro, ¿no? Así que, volviendo un poco atrás, yo creo que a la hora, como ahora todos emitimos tantos datos, eso es mucha información y la información nos permite entender la realidad y después de entenderla viene el controlado. Entonces, yo creo que por una parte es más fácil controlar según qué cosas, pero por otra a la vez, al estar tan conectados, no sé, es volviendo también un poco a lo que decíamos de la teoría del caos, el alete de una mariposa. Es que ha habido ahora, pues, recuerdo la revolución árabe de hace unos cuantos años, empieza por una pequeña chispa que se va retroalimentando, en redes sociales todo se hace más grande, ¿no? Y una cosa que podría haber pasado sin pena ni gloria, como un titular o algo así, una manifestación menor o lo que sea, se va haciendo gigante y al cabo de unos años, pues, se te ha vuelto loco, ¿no? Yo creo que hay cosas que no se podrán controlar. Sí, por eso, por la no linealidad que decía, ¿no? De que nunca sabes qué perturbación te va a crecer cuando pase el tiempo. Y he visto que, claro, mucha gente decía que ciertas situaciones igual se pueden controlar, pero aquí entra un poco la privacidad. Claro, yo a ti te puedo controlar lo que estás haciendo, pero para eso te tengo que poner cámaras en todos lados, ¿no? Para saber qué estás haciendo y todo. Entonces, el control, digamos, de las cosas, igual controlar algo externo, pues, pues, no hay, digamos, un presidente del clima o algo así. Pero, claro, entre humanos entra un poco la barrera, un poco de la ética, qué cosas realmente está bien controlar. Entender, entiendo que está bien todo, pero hasta qué punto es ético, pues, controlar que todos vayamos a una, ¿no? Como hay, porque hay ciertas sociedades, como por ejemplo Corea del Norte, que ya son dictaduras o en otros lados, donde es verdad que el caos, digamos, es menor, ¿no? Porque ocurren, hay menos atascos, porque todos van muy pam, 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 ocurren menos tal. Pero es menos ético y hay más privación de libertades. ¿Cómo lo ves tú esto? No lo tengo muy claro, no lo tengo muy claro, la verdad. Sí que es cierto que toda esta investigación, plantear modelos de sociedad, es como que ayuda a ese, puede ayudar, déjamelo así, a controlar más este tipo de sociedades, ¿no? Sí, imagino que la pregunta va por seguridad versus privacidad, algo así. Sí, porque igual, si yo lo controlo todo, puedo hacer que sea más seguro, efectivamente. Sí. Pero, claro, lo que gano de seguridad, lo pierdo en que sé exactamente todo lo que estás haciendo. Yo creo que hay que encontrar un punto intermedio, que bueno, que nos gustaría pensar que muchos de nosotros vivimos en sociedades que están en un punto intermedio. Yo creo que habrá un punto ahí, un sweet spot, que se dice. Yo creo que hay que encontrar ahí el compromiso entre ambas posturas, ¿no? Que debe ser complicado, por suerte son decisiones que no tengo que tomar yo, entonces. Yo tampoco. También te digo que, no voy a entrar en el tema, pero la gente que tiene que tomar las decisiones normalmente no, tampoco es que tal. Pero, sí que estaría guay, ¿no? De hecho, lo hablé con Paco. Estaría guay acercar a la política. Gente, físicos, médicos, o sea, gente que está trabajando en ello, porque parece ser que el político es el único que sabe cómo manejar una sociedad, pero incluso desde la física, tú, por ejemplo, que conoces mucho de los sistemas complejos, probablemente podrías aportar muchísimas cosas, porque en todo hay sistemas complejos. Sí, sí. Y, a ver, nosotros, donde yo trabajo, se investigan algunos temas que pueden ser sensibles, ¿no? Por ejemplo, el tema de la COVID, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú, como científico, y yo hablo un poco de lo que veo, porque yo como tal no me dedico a la academia ahora, pero claro, tú haces tu estudio, sacas tus conclusiones, haces tu modelo y tal, pero no es tu decisión, ¿no? Que muchas veces se echa la culpa de, no, es que los científicos no han descubierto no sé qué o no han arreglado este problema. Claro, pues es que no es responsabilidad del científico. El científico hace el estudio y sí que tiene que encontrar la mejor forma de poder trasladar esos resultados, esa información a la clase política, pero sobre todo a la sociedad que decide la clase política, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante la divulgación y por eso me dedico o hago mis esfuerzos por estos temas, ¿no? Que, bueno, que alguien puede pensar que, tío, ¿qué estás hablando? Si estás subiendo un TikTok de un minuto, ¿qué coño vas a aportar tú? Y probablemente tengas razón, pero yo creo que todos estos pequeños pasitos lo que hacen es llevar a una sociedad un poco más crítica o me gustaría pensar que hace eso, ¿no? Que al final cuando tú eres más crítico, pues tienes un poco un criterio propio y puedes, espero, tomar decisiones más acertadas y en consonancia con lo que tú piensas. En el último episodio, el mensaje que enviamos fue justamente esto, que se necesita pensamiento crítico, preguntarse las cosas, o sea, que la gente siga preguntándose el porqué de las cosas, el porqué pasa esto, el porqué pasa lo otro y, bueno, yo entiendo que obviamente recibas estos mensajes, pero sinceramente, como consumidor de redes sociales, lo mejor que le puede pasar a las redes sociales es que haya estos contenidos, porque bailes, ¿cuántos hay? Hay millones. O sea, el que quiere ver bailes, verá bailes, pero un contenido que te lo explique de forma que quieras entenderlo, que no te hable de forma muy técnica, porque al final los que os acercáis a redes sociales no veas la que está cayendo ahora mismo. ¿Quién diría que estamos en Mallorca, eh? Este sistema complejo no veas tú, yo esto no, nadie me había dicho que iba a caer esto.